Bueno amigos, vamos a recordar estas palabras tan bonitas que dijo la señora Claudia López el día 21 de marzo, que vi por redes que mucha gente la admiraba y criticaron al porcino como de la manera en que la miraba también como cuando ella expresaba ante los colombianos, prometió muchas cosas ese día y al parecer ya ayer dijo otra, o sea es bastante preocupante amigos como estos dirigentes se acomodan pues al gobierno nacional olvidándose precisamente el compromiso que tienen con el pueblo que los eligió o sea las personas en Colombia últimamente están viendo a los alternativos como una posibilidad de cambio para Colombia y la verdad es decepcionante como esta mujer ha cambiado bastante en su manera de hablar o sea yo la verdad admiraba mucho a Claudia López en la manera en que era tan contundente en hablar tan segura de sí misma al hablar pero la verdad últimamente ha demostrado ser una persona bastante tímida, bastante como sumisa no se le ve que tenga su autonomía, la autonomía que le ha caracterizado para hablar para expresarse, su seguridad, su fuerza para decir las cosas y al parecer se volvió una persona bastante sumisa es preocupante amigos, es preocupante lo que está pasando con esta mujer vamos a escuchar y a ver lo que dijo el día 21 de marzo en esta rueda de prensa quiero reiterarle como lo ha dicho el señor presidente a todos los bogotanos, a todos los colombianos todos vamos a tener un techo todos vamos a tener alimento que nadie tenga inquietud por eso en estos días de simulacro y en los días de cuarentena que vienen todas las familias van a comer tranquilas van a estar en su casa tranquilas todas las familias tendrán un techo quien lo necesite o no lo tenga contará con un albergue por eso vamos a flexibilizar las condiciones para poderlos montar en caso de que se necesiten ningún bogotano se va a quedar sin techo ni comida ninguno no se preocupen por eso no se preocupen por eso tengan la certeza la tranquilidad de que techo y comida habrá para todos y de que poniendo el gobierno nacional, gobiernos locales los usuarios que pueden continuar pagando porque todavía lo pueden hacer vamos a encontrar la manera de facilitar el pago bueno al parecer habla con algo de propiedad y eso lo dijo el 21 ya ayer 26 en una entrevista con Vicky Avila ya dice otras cosas es decepcionante de verdad como uno espera tantas cosas de estos movimientos alternativos que los elige uno precisamente porque estamos mamados de lo tradicional y queremos darle un nuevo ambiente a la política colombiana en lo económico, en lo social, en lo ecológico darle una nueva oportunidad a Colombia de que se recupere de toda esta parranda de corruptos, de ladrones que nos han gobernado por más de 200 años y desafortunadamente nos decepcionan mucho la posición de Claudia López ante esta situación es bastante preocupante por el sentido en que se le nota que no tiene propiedad que no tiene autonomía que está es que es fácil deducirlo de la manera que se expresa de que prácticamente está maniatada no entiende cómo se maneja la política en Colombia cómo se manejan los recursos y todo pero entonces evite no caiga en lo que caen todos los políticos en ser populistas porque esto es populismo esto es decirle al pueblo las palabras que quiere escuchar cuando la realidad todos sabemos que es otra veamos en la entrevista que le hace Vicky Avila en este justo momentico lo tenemos acá ordenado por por retazos vamos a hacer a resaltar como lo más importante de esta entrevista hay una inquietud que nos les incomoda les preocupa a muchos colombianos que es es como vamos a o sea supuestamente nos dice en este en esta rueda de prensa que no nos preocupemos que no no les va a hacer falta nada no les va a hacer falta nada no les va a hacer falta comida no les va a hacer falta techo pero ya aquí contradice totalmente ese 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 argumento escuchemos lo que dice acá cuando Vicky Avila le pregunta que cómo van a manejar el tema de los arriendos para los colombianos veamos lo que dice esto necesita un decreto a nivel nacional no solo en Bogotá en todo el país ayúdenos a difundirlo por favor pues Vicky yo lo hice yo creo francamente que es un costo grande yo no digo que no pero era mejor decirle ya asumir el costo de una vez decirle a la gente mire usted va a estar 23 días en la casa le vamos a descontar esos 23 días en su factura de mayo de una al estrato 1, 2 y 3 de una pero como el país sabe esa fue mi propuesta pero yo no puedo hacer eso porque eso depende del presidente vea prometió eso y ahora ahora dice que todo depende del presidente imagina estamos dependiendo del presidente para todo y la respuesta del presidente fue que él creía y yo lo entiendo la verdad no no la verdad es decepcionante escuchar hablar a esta mujer cuando esa mujer ha sido una fuerte opositora a los gobiernos tradicionales me aclaría que estaba de acuerdo en que el presidente bueno en fin escuchémosla sigámosla escuchando no lo critico pero lo entiendo pero él dice mire yo ahorita tengo otras prioridades en el país pueda que Bogotá tenga esa capacidad pero el resto del país no necesariamente y tenemos que ver siempre que es posible para todos pues si la prioridad es darle plata a los bancos y no y no queremos encajarnos y no queremos que la gente nos tome como que que no pensamos que repetimos lo mismo de otros porque así me lo dijo una persona no señor si yo digo es porque el video como lo vamos a analizar definitivamente nos apunta a que efectivamente esa plata que van a recoger es para los bancos y para las empresas privadas que apoyaron es obvio deducir que esa plata va para la empresa privada que apoyó al gobierno de este cerdo miserable entonces tenemos razones para pensar de que ese dinero se va para la banca para para darle liquidez a la banca y darle liquidez a las empresas a las empresas privadas con el argumento de que es para que no se pierdan los empleos eso si no se lo cree nadie pero sigamos escuchando a esa señora mi prioridad ahorita es que los territorios tengan cuidado salud los temas de vulnerabilidad así que decidió que en materia de servicios públicos lo único que va a hacer es darle un crédito al estrato 1 y 2 para que paga 36 meses lo que se cuelga bueno ya si escuchan ahora ya se habla de un crédito o sea que si usted no puede pagar estas mensualidades entonces se le va a dar sencillo no se preocupen señores se le va a dar un crédito crédito a 36 40 meses o sea que ya se ha solucionado el tema de los de los servicios públicos señores el gobierno los va a financiar sigamos escuchando yo creo que en este instante Vicky decirle a la gente que ya está angustiada la gente no está esperando que le demos un crédito sino un descuento concreto claro porque la gente no quiere endeudarse más cuando no tiene con qué pagar la gente quiere es liberarse de sus deudas yo sé entonces aunque parece un costo pequeño yo creo que era mejor asumir lo distinto pero total no lo pude convencer y yo no lo puedo hacer ni ningún alcalde si no cuento con la anuncia del presidente no pudo hacer absolutamente nada entonces para que prometía de lo que estaba prometiendo acá para que prometía para que promete si usted sabe perfectamente que eso no lo voy a hacer vuelvo y repito esto es ser populista decirle lo que el pueblo quiera realmente escuchar y eso es lo que le gusta al colombiano promedio que lo engañen que le digan mentiras yo la verdad estoy en contra de los gobiernos tradicionales pero también a esa gente le cabe crítica no es el hecho de que porque prácticamente están de la misma son prácticamente la misma corriente nuestra política nuestra eso no quiere decir que tengan que tenemos que apoyarles todos no señores ellos también se equivocan y están equivocados se equivoca la señora Claudia López dando discursos populistas que eso es lo que nosotros odiamos que nos crean estúpidos yo la verdad cuando ella dijo esto yo sabía que eso no lo iba a hacer y aquí pues se está ratificando que definitivamente eso no lo puede hacer ella o sea lo que critico acá es que sea populista que sea igual a todos estos miserables que nos han gobernado de manera que por ahora lo que hicimos fue reconectar a todo el mundo todo el mundo en Bogotá durante estos 23 días teníamos a más de 50 mil usuarios desconectados por falta de pago de la cuenta anterior no de la que viene no de la anterior todos los reconectamos gratis eso a nosotros nos cuesta mucho la alta plata 45 mil millones de pesos lo pagamos entre Codensa Banti la empresa Acueducto lo pagamos y la alcaldía pero para que estos 23 días todo el mundo tenga agua energía y gas ahí vamos eso fue todo lo que autorizó el presidente por ahora en materia imagínese eso es lo que autorizó el presidente no sé qué esperaba que el presidente le autorizara todas las bobadas que dijo el 21 el 29 de marzo bueno sigamos viendo bueno también aquí la señora Vicky Ávila se refirió pues porque hay una preocupación por los colombianos en qué manera van a recibir los subsidios que va a dar el estado para ayudar a las personas bueno lo que sí está claro son los subsidios para las personas que ya están registrados en el SISBEN en el SISBEN perdón perdón espérenme vamos a buscar acá esta otra parte donde vamos a hacer el análisis de 1943 entonces la otra inquietud que nos 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 inquieta perdón nos inquieta la redundancia nos inquieta a todos los colombianos entonces cómo va vamos a van a recibir el dinero las personas que no están registradas en el SISBEN en familias en acción en jóvenes en acción que eso vendría a ser parte pues de la de la de los colombianos que no pues la verdad no vemos la necesidad de que el estado nos ayude en algo nosotros si peleamos espero que le ayuden a las personas vulnerables eso si peleamos nosotros pues nosotros la verdad pues como personas independientes pues nosotros nos ganamos nuestro dinero para sobrevivir y al contrario de lo que piensan los juridistas nosotros no es que estemos en contra del estado para que nos den nos den cosas regaladas no señor nosotros estamos precisamente criticamos al gobierno precisamente porque le da la espalda a las personas más necesitadas en Colombia que a propósito son muchas bueno resulta que el estado está manejando maneja esas estadísticas maneja tiene un censo de esas personas que son las personas más vulnerables y las personas más pobres de Colombia pero desafortunadamente en esta crisis pues ya se le viene a sumar otras personas que son las personas ya que han sido prácticamente independientes que tienen sus pequeños negocios personas que viven del rebusque entonces acá hay una cifra bastante considerable de colombianos que se puede decir que pueden representar por ahí unos 15 millones de colombianos y que al parecer no hay unas medidas rápidas para solucionarle o para al menos que reciban algún tipo de ayuda a estas personas no hay donde inclusive ayer hicimos este video hicimos ayer donde reclamar el giro solidario en signo de interrogación porque la verdad estamos buscando por internet y no encontramos una página donde podamos registrarnos para que obviamente para recibir intentar al menos al menos recibir esa pequeña ayuda que está dando el estado pues del ahogado el sombrero nos toca recibir eso porque no hay más y mirar como lo hacemos lo manejamos para sostenerlo mientras pasa esta crisis y la verdad no encontramos nada lo único que encontramos fue este texto que aparece acá ahí está el video por si lo quieren ver pero voy a resaltar la parte donde precisamente la que inquieta es como vamos a recibir las personas las personas hablemos de los informales hablemos que precisamente el Duque anunció el giro solidario precisamente ese giro solidario es para las personas que son independientes que son informales trabajadores informales entonces resulta que buscando buscando no encontramos donde registrar y resulta que llegamos a la conclusión de que el estado como le va a llegar a las personas por mensaje de texto por llamada telefónica o por mensaje o por correo electrónico es decir que estamos estamos prácticamente dependiendo de la misericordia del señor presidente o de las personas que estén encargadas de esta parte de este tema de que nos hagan una llamada o que nos llegue un correo o un mensaje de texto estamos prácticamente a la suerte y no solo yo muchos colombianos puedo decir que puedo hablar de un promedio de 15 millones de colombianos que vienen de la informalidad no sé si estoy exagerando las cifras si estoy exagerando pues alguien que me corrija con argumentos ahí en la descripción del video entonces lo preocupante es esta cifra de colombianos que están a la deriva que quedan ahorita en la deriva entonces considero yo que estar a depender de una llamada de un mensaje de texto de un correo para alimentarnos yo creo que es un yo creo que es bastante irresponsable por parte del estado entonces vamos a mire aquí vamos a escucharla por esa invulnerabilidad que mire esos tres niveles pobreza extrema va al uno pobreza multidimensional va al dos vulnerabilidad va al tres la buena noticia es que habíamos acabado de terminar el SISBEN 4 que es la encuesta más actualizada en diciembre del año pasado o sea que tenemos los datos pulpitos actualizados doña Carmen de esta vez se va a hacer datos está su teléfono está su dirección gracias a lo cual a todas las personas como doña Carmen nos vamos a empezar a llamar o a mandarles un mensaje de texto desde este fin de semana y si se dan cuenta o sea todos quedamos todos quedamos dependiendo de una llamada dependiendo de una llamada de un mensaje de texto o un correo electrónico su merced está en el SISBEN 3 es vulnerable tiene derecho por Bogotá que le vamos a dar por la solidaridad de todos los que pagamos impuestos en Bogotá un chequecito de 173 mil doña Carmen nos va a contestar el mensaje de texto diciendo gracias mi cuenta bancaria es tal y a esa cuenta bancaria la hacemos subir imagínense o sea aquí se refiere a que esa plata se va para una cuenta bancaria está confirmando lo que precisamente todos tememos con el decreto número 444 el decreto número 444 nosotros hicimos un análisis de ese decreto que aquí está donde con este comentario que hace Claudia López ratifica de que ese dinero lo van a manejar los banqueros los banqueros van a manejar ese dinero y lo está ratificando aquí Claudia López con ese comentario que está haciendo les sugiero que visiten nuestro canal y busquen el video que les digo el análisis del decreto 444 ahí es claro los parágrafos y los y los artículos donde es evidente que el gobierno enfoca esos dineros que está recogiendo el FAE y del FOMPE para darle liquidez a la empresa privada porque lo dice claramente y a los bancos para darle liquidez a los bancos en un caso que se vean asfixiados por el tema de que la economía se va a retroceder bastante y eso va a afectar a estas empresas o sea aquí les dan garantías a las empresas y a los banqueros pero no a los microempresarios aunque ellos hablan de que van a fomentar las microempresas pero eso es pura basura porque en el decreto no aparece que se vaya a oxigenar a las personas que a las pequeñas empresas que se van a ver bastante afectadas por esta crisis es muy sencillo deducir vean este video para que se den cuenta que tenemos razón entonces sigamos escuchando a Claudia López o me va a contestar diciendo muchas gracias pero no tengo cuenta caso en el cual nosotros diga mensaje de texto le vamos a decir ¿será que una persona vulnerable una persona vulnerable una persona en extrema pobreza tiene cuenta de ahorro es que eso es lo que no miden estas personas y eso es lo que precisamente me decepciona de Claudia López Claudia López sabe perfectamente las problemáticas que viven los colombianos ella sabe perfectamente que una persona de clase bien pobre no tiene cuenta de ahorros entonces ¿cómo van a ser posible que le diga a una persona de estas que pase la cuenta de ahorros para consignarle o sea esto ratifica vuelvo y repito que los bancos son los que van a manejar esos fondos esa plata la van a manejar los bancos y no lo va a manejar el banco de la república ni algún banco que sea independiente que sea del estado creo que ya no queda ningún banco creo que el banco agrario es el único el banco el banco el banco de la república esa plata deberían manejarla ellos pero no esa plata se va es para el banco Colombia y para el banco de Bogotá ellos son los que van a manejar estos recursos y me atrevo a decir con el 80% de seguridad que esa plata se va para esos bancos y ellos son los que van a manejar esa plata o sea es terrible lo que está pasando con estos gobernantes y más con Claudia López que ella es muy conocedora de lo que es la problemática en Colombia es bastante conocedora y por eso yo la admiraba bastante pero yo la verdad con lo que está pasando ahorita y con todo lo que está diciendo la verdad si se le nota si analiza en la cara de Claudia López cuando habla estas cosas ella sabe que va en contra de lo que piensa la manera que lo dice como sin seguridad como titubea como que duda como que se ríe como con timidez ella sabe que lo que está diciendo es es simplemente se está autoengañando ella misma ella sabe que lo que está diciendo va en contra de la realidad del país así de sencillo no se preocupe le vamos a activar datos así tenga una flechita y no tenga datos abre este link le vamos a activar datos marque estos números y por ahí abre una cuenta y a esa cuenta mire señores yo soy una persona que manejo pues no me considero 100% experto en internet y en todo ese cuento pero si manejo muy bien manejo muy bien la web manejo muy bien programas instalo programas todo ese cuento entiendo eso pero reconozco que hay veces yo entro a páginas para suscribirme a algo y briego bastante ahora una persona de bajos recursos que no tiene un celular con internet no tendrá ni internet que lo pongan en estas cosas Claudia López sabe perfectamente lo que está diciendo y la cara de ella la delata ella sabe perfectamente lo que yo estoy diciendo eso le está pasando ya por la cabeza pero no lo puede decir por alguna razón no puede irse en contravía del estado tiene que acomodarse lo que le diga al estado está acomodada al gobierno eso es evidente con lo que ella habla acá cuenta yo le dije eso se llama transferencia monetaria esa es la primera opción para poderle hacer llegar a la familia pobre 423 mil o a la familia vulnerable 178 en el caso que definitivamente no se pueda no tenía cuenta no la pudo abrir entonces tenemos plan B le mandamos un bono una tarjeta a su casa para que su merced la cambie en el mercado por la comida y demás que necesita o plan C la gente más 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 le rebajo no me pasa bueno vamos a ver qué dice ella qué propone ella para las personas que están preocupadas por el arriendo que es otro tema bastante delicado también y la preocupación de muchos colombianos escuchemos lo que dice esa señora Claudia López estos días o lo que sea pero no hay una norma el problema no es tanto la norma Vicky el problema es la plata la verdad y se ríe cínicamente se ríe para intentar ocultar que ella sabe la gravedad del asunto del arriendo de las personas y sabe que dijo lo dijo acá dijo que acá dijo muy claramente que nos preocupáramos por el arriendo y ahora dice ahora lo dice como en tono cínico y riéndose de que no hay plata para eso vamos a ver qué soluciones da ella para el tema que también es importante acerca de cómo la gente va a hacer para pagar el arriendo sabe que muchos colombianos viven en casas arrendadas entonces miremos las propuestas de esta señora las soluciones que brinda la plata por un lado la plata y por otro lado vi que es identificar a las llamiles dónde está la base de datos de las llamiles bueno acá se refiere a este tema para que entiendan lo que va a decir en este momento las llamiles se refiere a las personas que viven de la informalidad aquí pone el ejemplo de llamile porque llamile es una persona que está haciendo ciertas preguntas acá y ella está inquieta por el tema del arriendo porque tiene una peluquería que obviamente no está en servicio y está preocupada precisamente por ese arriendo y obviamente también le preocupa cómo se va a alimentar si obviamente su fuente de ingreso es la peluquería y nadie está yendo a una peluquería nadie entonces obviamente son cosas que le preocupan a ella a miles que esa es la persona que ella se refiere acá Claudia López se refiere a ella y miles y miles de personas y en Colombia hay miles de millones de personas que están viviendo la misma situación de llamile que están precisamente preocupadas por ese tema del arriendo entonces vuelvo y repito ya ella había dicho que no nos preocupáramos por el arriendo y todo ese cuento aunque yo la verdad no le creí ni mierda pero eso ratifica por qué uno no le crea a los gobernantes y lo vuelvo y recalgo lo más decepcionante es que este tipo de personas que uno las elige bueno yo no voté por ella pero muchos colombianos votaron por ella porque fue una opción que muchos veían una opción como diferente a todo lo demás que es precisamente lo que está buscando el colombiano acabar con todos estos proyectos políticos tradicionalistas y darle la oportunidad de gente nueva pero desafortunadamente terminan entregándose a los gobiernos locales y haciendo lo que o sea Claudia López era muy 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 aguerrida era muy muy crítica del estado del gobierno lo hacía de una manera contundente con propiedad pero ahorita es una persona sumisa que no habla con autonomía no defiende el pueblo entonces es solo triste ¿no? yo tengo una base de datos del estado todos los alcaldes tenemos la base de datos del Silveo pero esa es solo pobreza y vulnerabilidad Yamile seguramente no está en esa base de datos Yamile tenía trabajo es independiente pero tenía trabajo no estaba en pobreza no está cerquita porque nuestros bases de datos solo identifican pobreza y vulnerabilidad no tengo cómo identificarla bueno así como no tienen cómo identificar a Yamile entonces no tienen cómo identificar casi los entre 12 o 15 millones de personas que vivimos de la informalidad ¿qué esperanzas tienen esas personas de recibir algún auxilio del gobierno? lo que sí está ya listo es lo de los lo de los lo de las personas que están en familia y en acción o jóvenes en acción y los que están recibiendo el bono del Cisben y ese cuento pero no hay un registro no hay un afán por intentar intentar organizar a la gente que vive la informalidad precisamente por eso nuestra inquietud desde antier y hemos estado investigando a ver si conseguimos una página donde nos podamos registrar y obviamente con todo lo que dice esta señora y con el informe que compartimos acá el día de antier este pues no hay una página oficial donde se le pueda registrar ese tipo de personas que eso es lo que deberían de haber hecho formar una base de datos donde la gente se registre y que ellos se encarguen de hacer el estudio para ver si la persona aplica o no al bono de ayuda para este tipo de emergencias y no lo están no hay una reacción del gobierno no hay una reacción y no le están dando importancia a las personas que viven de la informalidad ellos saben que son mucha es mucha gente la que vive en la informalidad ellos lo saben perfectamente no le quieren dar importancia a eso sencillamente es así aún si consiguiera la plata me queda dificilísimo por uno o por otro pero aquí vamos a tratar de ir de en orden porque también estamos sumando aquí recursos de todas partes y todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo por ayudar lo más fácil es mandar una transferencia monetaria por eso te digo si me pongo a mandar por un lado el mercado pero por otro lado lo de la rienda pero por otro lado lo de los servicios por eso dijimos esto es una mentira porque están dando 170 mil pesos o sea no tiene sentido la verdad o sea que con 170 mil pesos según la señora Claudia López es obvio que 170 mil pesos no alcanzan ni para la comida entonces que no mandan el efectivo que porque la gente misma para que la gente mismo le dé el manejo a su dinero o sea que si tiene 170 mil entonces disponga de 30 mil para riendo 20 mil para la yuca 10 mil para la papa bueno de sectena o sea es estúpido este comentario de Claudia López la verdad la verdad es estúpido porque como se va va a poder 170 mil le alcanzará para medio comer comprar por arroz y panela para todo el mes y ya por ahí limones y ya como va a decir ella que dan esas platas para que la gente la distribuya entre sus la destruyan como quieran eso no tiene lógica la verdad no tiene lógica la verdad ofenden este tipo de cosas que las personas como nosotros analizamos las cosas que hay que analizar las situaciones y realmente el hecho de que esté al lado contrario de los políticos tradicionales no no es razón para uno no criticarlos suma las tres cosas y hacemos una sola transferencia transferencia insisten transferencias mucha gente no tiene cuenta ahora señora claudia lópez lo mejor es el mercado como se ha manejado en otros países la gente no necesita plata la gente necesita comer lo único que le preocupa a la gente es comer usted trate de tenerle comida a la gente y la gente no se desespera pero mientras no haya comida eso se puede volver un problema bastante delicado en 10-15 días la gente puede aguantar 8-5 días medio comiendo pero eso después cansa y es donde la gente se ha disparado a las calles delicado lo que están haciendo ustedes como dirigentes como dirigentes de este país estando a prioridad al banco a las empresas y a ustedes mismos a usted no le importa nada porque ustedes tienen su sueldo no les preocupa pase lo que pase tienen su sueldo pueden estar en la casa hasta un año inclusive encerrados y hay mucha gente que no puede darse ese lujo eso es lo que ustedes no ven eso fue lo que estimamos una sola transferencia para estos 23 días vamos a ver cómo nos funciona ahora el presidente anunció otras dos transferencias nacionales a familias en acción les va a mandar 145 mil pesos adicionales a lo que les suele mandar 100 y a independientes como Yamiles o vendedores informales les va a mandar 160 mil pesos entonces también estamos viendo cómo cruzando todos esos créditos 160 mil pesos le van a mandar a la estación independiente y según ella bueno tiene ustedes o sea creen que están mandando 2 millones o saben si mandan 2 millones listo entonces uno dice bueno listo esto para arriendo esto para tal lo hace uno bueno contento pero pretende que con 160 mil pesos la gente diga esto para arriendo esto para la comida esto para tal cosa cuando 160 mil pues no alcanza ni para la comida o sea eso no tiene lógica bueno vamos a pasar acá para no ya si quieren ver la entrevista completa ahí está Vicky Dávila entrevista cocota lo pueden buscar por youtube ahí está la entrevista completa entonces vamos a irnos aquí al tema de los bancos que es lo que nos preocupa con el decreto este decreto 444 bueno vamos a escuchar la primera bueno aquí estaba ya preocupada porque tenía que hacer unas cuestiones con los bancos y que según ella se le demoraba un año entonces resulta que ahora si eso lo hicieron en ocho días que con la ayuda de los bancos como no van a ayudar los bancos señores si es que ellos saben que la plata que van a recoger se va para sus arcas entonces la señora muy Claudia López muy acomodada con los bancos muy de acuerdo posiblemente con el artículo con el decreto 444 donde es muy claro repetimos que este dinero se va para los bancos y aquí está prácticamente ya en encaminándonos psicológicamente a que los bancos son los que van a manejar esa plata o sea que la polémica que se formó en el tema de ese decreto 444 es cierta los bancos van a manejar esa plata y son los bancos que precisamente han montado es que lo preocupante no es tanto que manejen la plata de los bancos pues no es malo pero el problema es que cuáles son los bancos que van a manejar esos recursos y sabemos que Carrasquilla el que tiene el control total de ese dinero o sea es evidente deducir qué va a pasar con esta plata esa plata no va a ir directamente a las personas eso sí se lo puedo garantizar con el 90% de seguridad dejo el 10% ahí como por si me equivoco pero la verdad atrevo a decirme que no me equivoco esto ya ha pasado muchas emergencias a nivel colombia de cómo se han manejado los recursos de manera irresponsable y que han terminado robándoselo esto no es una cuestión que nosotros lo decimos simplemente porque lo decimos que porque otros lo dicen no señores esto normalmente pasa en colombia las épocas de crisis estos politiqueros miserables se terminan robando la plata hacen sí sus ayudas obviamente porque tienen que presentar algún tipo de resultados o sea la televisión pero la plata se la terminan robando y más cuando imagínense estos bancos que eligieron presidentes son los que van a manejar los recursos es que esos son los que porque el banco de la república no lo van a manejar los recursos ¿por qué? porque precisamente la plata del FAE ya se la solicitaron al banco de la república o sea que el banco de la república no va a manejar ese dinero el banco agrario tampoco creo porque lo dudo muchísimo porque si no hubieran transferido la plata del banco del banco de la república al banco agrario entonces no eso pinta que va para los bancos que le pusieron presidente eso sí pinta para allá y eso sí es casi lo digo con el 90% de seguridad ¿conología para montar esa plataforma la de las donaciones que sea rápido que sea fácil? claro pero ¿cómo no van a estar los bancos corriendo? obviamente tienen que y les está dando gracias a los bancos la señora Caudialope les está dando gracias a los bancos por esa eficiencia pues obvio que ellos tienen que cuadrar plataformas y todo para manejar esa plata porque no es que a ellos les conviene ¿cuántos billones van a manejar? son casi 20 billones de pesos que van a tener ellos en sus arcas imagínense y supuestamente esa plata va a los bancos prestada la verdad yo dudo mucho que devuelvan esa plata dudo muchísimo que devuelvan esa plata que estén todos los bancos o sea pum realmente en 48 horas me lo metan entonces en ese sentido muy generoso generoso los bancos pero también los bancos que es el sector yo creo que es el único sector que tiene 7 billones de pesos de utilidades al año y está bien yo no tengo problema con que se ganen plata esa y más si deberían hacer un esfuerzo ellos por su propia iniciativa de ver si le pueden dar una acomodar totalmente a los bancos ella sabe ella sabe perfectamente quiénes son los banqueros cómo son los banqueros ella lo sabe perfectamente y se le nota en la cara cuando habla como lo dice ella sabe que está ella está yendo en contravía de sus propios pensamientos o sea está diciendo esto porque le toca decirlo por algún tipo de convenios que haya hecho con el estado con el gobierno porque es innegable que ella no habla como acostumbra hablar y no exige como acostumbra exigir entonces terminamos de escuchar a esa señora experita a los créditos corrientes que tiene la gente yo creo que ellos lo están analizando y vamos a ver si logran llegar a alguno alternativo bueno y los bancos están analizando a ver cómo le colaboran a las cómo le colaboran a las personas ¿ustedes creen que los bancos van a tener corazón para ayudar a la gente más necesitada en esta crisis? tremendo si yo le dijera de 1 a 5 ¿dice alguna calificación para la actitud de los bancos o no se quiere meter en eso? esperemos déjoles el beneficio a la duda a ver si salen con algo imagínense acomodada totalmente al gobierno local al gobierno nacional acomodada totalmente cero críticas al gobierno bueno vamos a terminar con este pedazo donde dice ella de manera irresponsable esto es lo que dice de manera irresponsable porque esto es un comentario irresponsable sacro salió bien hoy el país está en cuarentena bueno voy a hacer un voy a hacer un paréntesis acá me acordé de Duque cuando estaba en ese discurso marica que iba a toser tose en la mano está casi tose en la mano pero bueno alcanzo a reaccionar bueno lo estamos haciendo bien estamos aprendiendo estamos cometiendo errores sin duda estamos aprendiendo estamos cometiendo errores por favor errores en una crisis tan terrible que se nos vienen errores que pueden costar la vida de muchos colombianos se lo toman muy folclóricamente estamos cometiendo errores y estamos aprendiendo mientras tanto esta pandemia va para arriba que es un bajo esta pandemia va a ser una situación bastante delicada no queremos formar alertas pero la verdad esta pandemia puede ser una situación bastante delicada que se puede ya empezar a ver la verdadera magnitud de este problema se puede empezar a ver ya a partir de la otra semana y estos gobiernos estos dirigentes se están tomando muy folclóricamente esta situación la verdad es preocupante 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 que estemos dependiendo que nuestras vidas dependan de estos miserables bueno vamos a terminar con la perlita de este personaje que nada de faltar acá imagínese a ver cuando escuchamos nosotros esto que dice Iván Duque .gov.co donde hemos habilitado esa gran plataforma también de donaciones con la fundación Solidaridad por Colombia y que superemos esa meta imagínese el fondo de solidaridad por Colombia va a manejar el tema de las donaciones bueno no entiendo porque este tipo está pidiendo donaciones si supuestamente se solicitó ese dinero del FOMPED y del FAE y algo del presupuesto general de la nación para para combatir esta tragedia económica y de salud que se nos viene a los colombianos y ahora resulta que se va a poner a pedir limón a ese señor bueno yo me atrevo a decir lo siguiente la estrategia ¿cuál es? le dan la plata a los bancos para que manejen ellos estos recursos para que por intermedio de ellos se le haga llegar los beneficios a las personas obviamente mucho dinero va a quedar ahí mucho dinero va a quedar ahí eso si lo garantizo para Luis Carlos hambriento ángulo y mucho dinero también se va para las empresas que están en riesgo de quedarse líquidas porque el decreto 444 lo dice eso lo dice muy claramente no estamos hablando no estamos repitiendo como loros vuelvo y repito aquí está el video aquí está el video que lo pueden ver ustedes donde hacemos el análisis aquí está vuelvo y lo repito para que ustedes vean el video ahí están los decretos están los papeles están ahí simplemente los leímos o sea eso es algo muy sencillo contraros lo que dice Petro que supuestamente 10, 9 hojas para leer un decreto de 9 hojas que hay que ser muy inteligente no señores el decreto es muy sencillo es muy claro ahí habla muy claramente de hacia dónde va a ir el dinero y aquí lo están ratificando Claudia López lo está ratificando que ese dinero va para los bancos ya se habla de alianzas con los bancos de unión con los bancos para manejar esos recursos o sea que no nos vengan a decir que como dice Gustavo Petro que nosotros somos unos idiotas que no leemos y que según él que no leímos según él no leímos el decreto que no leímos la profundidad y que simplemente estallamos en las redes por estallar sin leer nada no señor Gustavo Petro nosotros leemos gracias a Dios nosotros leemos y estamos y lo apoyamos a usted lo hemos apoyado desde el 2018 yo lo estoy apoyando yo le he hecho campaña política a Gustavo Petro pero no es el hecho que porque tenemos que estar totalmente de acuerdo con sus apreciaciones no señor en este en esta en este argumento que usted da a favor del decreto 444 está usted totalmente equivocado y más cuando hizo la apreciación de que nosotros supuestamente no leemos o sea está muy equivocado porque usted sabe perfectamente que si lo seguimos a usted porque somos independientes y así como lo seguimos y lo admiramos también lo podemos criticar o sea que esta crítica va para el señor Gustavo Petro también que nosotros no somos ninguno bobos nosotros también leemos de un millón de mercados para llevarle a esas familias que necesitan de nuestra solidaridad para sortear estos momentos complejos yo estoy seguro y estoy convencido que frente a esta pandemia nosotros tenemos que responderle contagiando de solidaridad a todos los colombianos y soy muy consciente que en estos momentos donde la pandemia quiere sembrarnos el miedo tenemos que salir adelante contagiando de esperanza a todos los colombianos muy bonitas las palabras reconozco que son unas palabras muy bonitas muy bonitas es precisamente lo que al colombiano le gusta escuchar estas palabras son las que al colombiano le gusta escuchar al colombiano le gusta que lo engañen desafortunadamente las palabras de ese señor no coinciden con los hechos con las acciones hasta el momento no sé si alguien me pueda decir si estoy equivocado hasta el momento que hasta donde tengo información nadie ha recibido ayudas del Estado hasta el momento nadie ha recibido ayudas del Estado las soluciones del Estado para esta crisis son la verdad no son claras no son directas no hay una página donde uno se pueda registrar para llegar a obtener algún tipo de ayuda lo que sí está claro es que van a llegar recursos para los del SIDBEN los de familias de nación jóvenes de nación porque ya hay un censo claro pero lo que sí no está claro es cómo le van a ayudar a las personas independientes a las personas que viven de la informalidad en Colombia que a propósito les recuerdo es un número bastante grande de colombianos bueno amigos este era el análisis que queríamos hacer acerca del tema de cómo el Estado va a manejar la situación económica de los colombianos que viven de la informalidad o que la i i y i i y i